En la jugada con Dinas. Es un método diferente, pero creo que al tener jugadores jóvenes con mucho talento, inteligentes, pues todo se hace más fácil. El compromiso será hoy a las 20 horas local en el Estadio del Deportivo Cali. ¿Cómo se preparó el equipo del profesor Cárdenas Berrío? Informa Mónica Santa Cruz. Ratificar al Estadio de Palmaseca como su fortín es el deseo de los jugadores del Deportivo Cali, que iniciarán el segundo semestre de 2017 ante Envigado. Siempre revalidarlo y estar ratificándolo semana a semana en nuestra cancha. Los azucareros de local esperan poner a celebrar a su hinchada y desde el primer partido ratificar lo realizado el semestre anterior con la meta de mejorar en este campeonato. Nosotros en el día a día valoramos cuál se encuentra en mejor forma deportiva y a través de esa forma deportiva y valorando y analizando cada uno de los rivales sabemos cuál puede estar mejor. El conjunto verde y blanco conoce que Envigado llegará con una nómina joven, que tiene un buen trabajo con el balón gracias al trabajo de su técnico Ismael Rescalvo. Lo único que garantiza es uno como técnico y lo que puede controlar es el trabajo. Después de ahí los resultados tendrán que llegar como consecuencia de ese trabajo. Cali espera el acompañamiento de su hinchada y le recuerda que hasta las 4 de la tarde habrá registro en la sede Alex Gorayet, requisito indispensable para ingresar al estadio. Muy amable a Mónica Santa Cruz. ¿Le llegaron los refuerzos que usted solicitó para el segundo semestre, profesor Rescalvo Sánchez? Sí, sobre todo en posiciones en las que hemos tenido bastantes salidas, como en la zona central de la defensa. Hemos tenido dos centrales, un extremo y un delantero. Estamos expensos a ver si podemos contratar otro extremo más, porque con la salida de lluvias frías hemos quedado un poquito cojos en esa zona. Pero bueno, en principio con lo que hemos contratado estamos satisfechos para iniciar el torneo. ¿Tiene como ser protagonista en el torneo? Vamos a intentarlo, ¿no? La intención es repetir lo que hicimos hace dos semestres, donde el equipo, no solo por el resultado, sino por el juego, por lo que transmitió en el torneo del juego, creo que fue protagonista. Y creo que estamos capacitados y trabajamos para ello, ¿no? Para intentar estar entre los mejores y luchar al máximo. ¿Cómo ha sido el proceso de carnetización en el América de Cali? Informe en el bloque de deportes de Telepacífico Noticias. Los aficionados de Cali y América han respondido positivamente al llamado de sus equipos para registrarse. Estamos haciendo las diligencias para poder ingresar fácilmente a las instalaciones del estadio. Y una vez también vine acompañado con mi hijo, que pues ya hice el proceso y todo eso para entrar con él. Los hinchas azucareros fueron los primeros en empezar el proceso. Madrugaron a su sede administrativa para un trámite que tarda menos de 10 minutos. Es importante que se acabe todo tanto vandalismo, nos dejen en par a los que nos gusta el fútbol sanamente. Los seguidores rojos esperan en largas filas alrededor del Pascual, con la esperanza de que esta medida sirva para garantizar la seguridad al interior del estadio. El beneficio de la seguridad de que se sepa en el estadio quiénes son los que están ingresando, cuáles son los antecedentes que tienen estas personas, que se sepa exactamente el que tenga la boleta, con la identificación biométrica, con el carnet. Este proceso se ha realizado en medio de un buen ambiente, con la esperanza de que la familia retorne al estadio y se pueda disfrutar del fútbol en paz. Profesor Ismael Rescalvo Sánchez, ¿qué espera de este Deportivo Cali que se ha reforzado para el segundo semestre? Bueno, sabemos que ha sido un equipo que terminó muy bien el semestre anterior, donde llegó a disputa final, terminó en un estado de juego y en un estado anímico importante. Sabemos que va a ser un rival difícil, como todos, respetamos al máximo al rival, pero la intención, como te decía antes, ha sido la de venir a Cali a intentar utilizar nuestras armas, a ver las fortalezas del rival, porque también son muchas, e intentar neutralizarlas y superarlas, no solo en el juego, sino en el marcador. Mister, nuestros mejores deseos y que todo salga bien en este segundo semestre. Muchas gracias, igualmente a ustedes. Era el técnico Ismael Rescalvo Sánchez de Envigado, que hoy rivalizará en horas de la noche en el estadio del Conjunto Deportivo Cali con la escuadra Azucarera. Vamos a los deportes del fin de semana en Telepacífico Noticias. En la fecha número 19 de la Copa Telepacífico se enfrentaron Supercolor vestido de blanco y Esperer Verais de rojo y negro. La única anotación del compromiso fue a los 26 minutos del primer tiempo, por intermedio de Andrés González, quien en un remate de media distancia define con zurda al ángulo superior derecho de la portería de Brian Balanta para el 1 por 0 final. Acabando con el invicto de 10 fechas sin perder de los dirigidos por Notdien Romero. En la semifinal del baloncesto profesional colombiano, se enfrentaron ayer en el Coliseo Evangelista Mora el equipo Valle Oropuro Fast Break y Águilas de Tunja. Desde inicio del compromiso, los dirigidos por el técnico Abimael Palacios salieron a imponer su localía y demostraron por qué son los líderes invictos del torneo. Y en un emocionante encuentro, vencieron 85-78 al Quinteto Goyaceno. Desde el norte de la capital del Valle del Cauca, hemos realizado el bloque de deportes en Telepacífico Noticias. Continúen ustedes, compañeros, en estudio.